Se abran las calles, liberemos Panamá y podamos trabajar. Y yo les tengo un dato porque todo el gasto es salario mínimo, Susan. Adivinen qué pasa con salario mínimo. Que están en conversaciones o deberían estar en conversaciones en estos momentos a nivel nacional. El resultado de este periodo. No tendrán las empresas ninguna oportunidad. Escuchen lo que les estoy diciendo. No tendrán ninguna oportunidad de discutir nada sobre salario mínimo. Porque las condiciones que se han presentado no lo van a permitir. Nosotros ya tenemos conocimiento de 25 empresas que han pedido suspensión de contrato. Porque la ley lo permite. Y esa es otra referencia que les tengo que dar. ¿Cuántas más pedirán suspensión de contrato en los próximos meses? Entonces, señores, esto es una decisión que vamos a tener que tomar y tomar muy pronto. Porque se nos acabaron las opciones. En el sector de construcción muchas empresas dieron 15 días de vacaciones. Adelantaron vacaciones. Pero se acabaron. ¿Qué hacemos después de esto? Vienen otros temas legales que hay que considerar. ¿Qué hacemos después de esto?